Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa en luna llena Consecuencia de ese gran efecto y dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Hoy me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la cintura con indecencia Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo Tú no estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te descontrolas Eres la envidia meneándote toda Por eso dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Venga, dance, 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 baila de noche y de día Venga, dance, 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 baila de noche y de día Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga los filmos de piezas, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría, venga que siga la fiesta, de noche y de día. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga los filmos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría, venga que siga la fiesta, de noche y de día. Dance, 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 baila de noche y de día. Dance, 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 baila de noche y de día. Dance, 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 baila de noche y de día, día, día. Dance, dance, baila de noche y de día. Dance, dance, baila de noche y de día. Dance, dance, baila de noche y de día. Gracias por ver el video.